Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor, bien fuerte Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol Patria, patria, tuya es mi vida, tuyo es mi alma, tuyo es mi amor Yo quiero ver a todos los chavistas con la mano pa' arriba Subiendo las manos si tu eres chavista Una bulla chamba, Juvenil Si yo te digo electro, tu me dices Chávez Electro, Electro Si yo te digo electro, tu me dices Chávez Electro, Electro ¿Dónde están los jóvenes de la patria? Todos los jóvenes con las manos arriba Y el que no suba la mano es porque es un escuario Todo con las manos arriba, sube, 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 sube Vamos, de ladito, pa' este lado, pa' este lado, pa' este lado, pa' este lado, pa' este lado Pa' este lado, 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 pa' este lado Y todo el mundo brinca Si yo te digo electro, tu me dices Chávez Electro 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 Que lo diga Maduro Que lo diga Maduro Si yo te digo electro, tu me dices Chávez Electro Chávez Electro Chávez Todos los socialistas con las manos levantadas Y a la cuenta de tres quiero ver a todo el mundo brincando Que se vea internacionalmente una maravilla de la juventud 1, 2, 1, 2, 3, todo el mundo brinca Y el consignat Chávez vive Chávez vive Bien fuerte Chávez vive Chávez vive Patria, patria, patria querida Todos los chavistas con el puño izquierdo pa' arriba Sube el puño izquierdo Subiendo el puño izquierdo Subiendo el puño izquierdo Una bulla la juventud chavita Con la consigna que dice así Chávez te lo juro Nos quedamos con Maduro Chávez te lo juro Bien fuerte Chávez te lo juro Yo quiero ver a todos los jóvenes de la patria Con las dos manos arriba Vamos a hacer algo bien bonito Y que todas las cámaras Enfoquen a este hermoso pueblo juventud A la juventud chavista ¿Dónde están los jóvenes de la patria? Presidente Nicolás Maduro Este proyecto se llama El Electro Chávez Directamente desde Cubana Estado Sucre Nos mudamos hace poco para Caracas Y nosotros estamos necesitando De verdad un espacio aquí Donde podamos seguir haciendo Este tipo de trabajo Este tipo de trabajos Son los que valen la pena ¿Sí o no? Porque no solamente es el perreo El sandungueo Son los chavistas que también bailan Los chavistas que también rumbean ¿Sí o no? Y vamos a hacer un Electro Maduro también ¿Sí o no? ¿Quiénes quieren escuchar un Electro Maduro? Vamos a hacer una cosa Todo el mundo A la cuenta de tres Lo quiero ver brincando Y el que no brinque Es porque es un pitillanqui ¿Ok? A la cuenta de tres Uno Dos Un, dos Tres Todo el mundo brinca Si yo te digo Electro Tú me dices Chávez Electro Electro Si yo te digo Electro Tú me dices Chávez Electro Electro ¿Dónde están los jóvenes revolucionarios? Yo quiero ver a todos los chambistas Con las manos arriba Todos los chambistas Todos los chambistas Todos con las manos arriba Vamos a hacer algo bien bonito Para dejarle el paso con nuestro presidente Yo quiero que todos hagan lo que yo hago Ok Suéltame la música DJ Suéltala, suéltala, suéltala Suéltala Vamos a hacer Todo lo que yo hago Con las manos pa' este lado Con las manos pa' este lado Con las manos pa' el otro lado Con las manos pa' el otro lado Con las manos pa' este lado Con las manos pa' el otro lado Con las manos pa' este lado Y con las manos pa' arriba Chavita Gracias por ver el video